Buenas tardes a todos. ¿El nombre suyo cuál es? Juana Pérez. ¿Cómo se llama esta comunidad, Juana? Bonago Abajo. Háblanos sobre la situación de una acusación que le hacen al señor Carlos Bonilla. Bueno, es una acusación que eso como que no tiene sentido. Ni mente se le da eso. Porque supuestamente el niño iba para el cormado a comprar un refresco. Y dice que Carlos lo atajó y lo entró y lo subió a la cama y le entró un palito marrón. Hasta lo pintaron. Marrón el palito. Y que ese niño duró 12 días con ese palito. La señora Juana Guzmán dice que Carlos violó al niño. Supuestamente fue detrás del camión. Dice el papá que fue detrás del camión donde él trabaja. Carlos trabaja en Santiago. ¿Cómo? Dice el niño que él iba para el cormado, que Carlos lo llamó y que Carlos le entró un palito que cogió del suelo marrón. Y luego dice el niño que él gritó y salió corriendo. ¿Cómo no se dieron cuenta? También el padre en una declaración que hizo a la prensa dice que el niño cuando estaba montando bicicleta fue que ellos se dieron cuenta. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe eso? Ellos deben de buscar en su comunidad quién le hizo eso a ese niño. ¿A quién ellos están encubriendo? Porque a alguien ellos están encubriendo. A un delincuente nadie lo defiende. Aquí están las cartas de las diferentes asociaciones. Aquí está el alcalde donde él trabaja.